Se han presentado en Cazorla los hallazgos del descubrimiento de pinturas rupestres en el Parque Natural y término municipal cazorleño. Un hallazgo muy importante y revelador en torno al arte rupestre descubierto en el término municipal de Cazorla. Un abrigo con pinturas esquemáticas que ha sido el objeto de unas jornadas para presentar estos importantes vestigios del neolítico hasta finales de la Edad del Cobre. Sobre ello el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha llamado la atención para que las administraciones lo pongan en valor con los fondos europeos. Lanzar un mensaje claro desde la administración provincial. Primero que hay que dotar económicamente por parte de la administración responsable, en este caso Junta de Andalucía, para la investigación y las primeras medidas de defensa y conservación, mantenimiento de este patrimonio importante. Eso supone inversión pública, pero una inversión pública que tiene que venir acompañada de oportunidad. Un descubrimiento que viene a rellenar lo que para los expertos era un vacío incomprensible entre las cuevas y abrigos de arte rupestre de Quesada y en el otro extremo con Santiago Pontones, como ha explicado el arqueólogo Julián Martínez. Se trata de un descubrimiento importante en el sentido que viene a rellenar un vacío que no entendíamos desde la perspectiva de la investigación. Teníamos el frente de Quesada con mucho arte rupestre y al final del parque en el otro extremo con Santiago Pontones también, con una serie de conjuntos importantes y en medio quedaba cazorla. Como tantas veces, los descubrimientos son por puro azar, como admite Víctor Martínez, quien junto a su esposa, Maricarmen Martínez, descubrieron el abrigo en una excursión. Bueno, pues son unas pinturas que encontramos de una manera un poquito fortuita en una excursión que hicimos mi pareja y yo, que en realidad fue la que lo descubrió, Maricarmen Martínez Viñas. Yo soy arqueólogo desde hace un montón de años, ya no ejerzo, pero ya le he hecho la vista también a mi pareja y ella las vio en el abrigo y me llamó a parte para ver si de verdad eran las pinturas y yo le dije que sí. Y después me puse en contacto con el ayuntamiento y con Julián, que son los que están llevando a cabo todo el proceso. Para el municipio supone una importante baza para continuar enriqueciendo el patrimonio cultural de Cazorla. Eso es una noticia magnífica para el patrimonio histórico y cultural de este municipio. Muy breve, aquí tenemos Sierra Plena, con los escalones de lo que es la Vaca de la Veta Mosa. Están, no sé, 15 kilómetros.